¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a seguir denunciando las prácticas que se llevan en los medios de comunicación para atacar al Real Madrid. Ayer en el partidazo de COPE vimos un buen ejemplo de cómo esta gente nos escribe el relato. Y es que hubo muy poquito tiempo en el que se hablase bien del Real Madrid, por desgracia, con un tema que nos tiene bastante tocados a todos. Esta auténtica tragedia que estamos sufriendo en España después de esa dana que ha afectado sobre todo a la provincia de Valencia y a la de Albacete. También en Murcia y en el resto de provincias cercanas al Mediterráneo de Andalucía. Pero sobre todo en Valencia es una auténtica tragedia que nos deja ya más de 200 muertos. Y el único rato que se estuvo hablando bien del Real Madrid, ojalá, lo digo en serio, ojalá no se hubiese tenido que producir porque es auténticamente terrorífico. Se vinieron del portavoz del Valencia, Javier Solís, cuando le preguntaron cómo se había aportado el Real Madrid y esta es la valoración que hace. ¿Cuáles han sido las conversaciones con el Real Madrid para la suspensión del partido de este fin de semana? Muy cordiales, muy cordiales. Tan pronto nos dimos cuenta que esto no era una situación normal y era una auténtica catástrofe. Nos pusimos en contacto con la Liga y en este caso yo hablé con Emilio, les dije que íbamos a suspenderse, que íbamos a solicitar, aplazar el partido. Se pusieron a total disponibilidad, entendieron la situación, la Liga lo mismo, la federación. Hemos notado también el apoyo del fútbol español, en definitiva, de todos los medios de comunicación. Y se ha tardado lo que se tarda burocráticamente en cambiar de fecha a un partido. Esto se solicitó ayer y esta mañana teníamos ya la confirmación. No sabemos cuándo va la fecha, tampoco es el momento de pensar en fechas, pero sin duda es de agradecer la disposición que ha tenido el Real Madrid en esta situación. Estaba pensando... Vaya por delante, que bueno, lo decía antes, que ojalá no se hubiesen tenido que producir estas palabras ni el aplazamiento del partido, porque ese fenómeno meteorológico no hubiese arrasado Valencia como lo ha arrasado. Así que desde aquí, un fuerte abrazo a todos los que os hayáis visto afectado por esto, gente que ha perdido absolutamente todo, gente que ha perdido y lo más importante, a seres queridos que siga habiendo desaparecidos desde aquí. Bueno, mi pésame, un fuerte abrazo y muchísimo ánimo. Esto fue lo único positivo que se dijo del Real Madrid ayer en el partidazo de COPE, porque evidentemente esta gente está ahí para contribuir a esas campañas de ataque al Real Madrid. Esta es la gente que nos dice lo que tiene que hacer el Real Madrid y nos quiere dar lecciones de cuáles son nuestros valores. El programa luego derivó en dar altavoz a las palabras de Javier Teba. Ya sabemos que el partidazo de COPE seguramente es uno de esos medios que en este país recibe mucho dinero de esas campañas corporativas de publicidad corporativa que lanza la Liga de Fútbol Profesional. Tienen a Isaac Fouto ahí colocado para actuar como portavoz de Javier Tebas y de la Federación Española de Fútbol. Y esto es lo que dijeron además entre coñas con lo del Balón de Oro. Fijaos también en las palabras de Javier Tebas. Bueno, pues el lunes fue el Balón de Oro. ¿Se acuerdan que no lo llevó Vinicius, que se lo llevó Rodri? Bueno, pues el presidente de la Liga, Javier Tebas, caramba, ha sido crítico con la decisión del Madrid de no viajar a París. Madrid faltó a la caballerosidad que siempre ha sido uno de sus signos, ¿no? Y es parte de su himno, ¿no? También el dar la mano cuando pierda. Pero una falta de caballerosidad que viene faltando desde hace tiempo, ¿eh? No es un tema... A mí no me sorprendió la actitud. Vemos la actitud de Real Madrid y Televisión con los vídeos. Vemos la conducta supremacista en ocasiones de que sobre ellos tiene que girar todo. Incluso el presidente de Real Madrid, ¿no? Hablando de que él en la asamblea de hace dos temporadas que ha venido a salvar el fútbol. Poner en duda a Fran Fútbol de una institución como la que es con este premio que lleva muchísimos años. Intentar perjudicar, decir que UEFA ha influido para que sea otro el Balón de Oro y no Vinicius. Entonces, también es esa falta de caballerosidad que vengo diciendo, ¿no? Nos va a venir Javier Tebas a dar lecciones al Real Madrid de lo que es caballerosidad, de lo que es el honor, ¿no? De cuáles son los valores y el señorío del Real Madrid, ¿no? Al final esto del señorío siempre es algo que utilizan desde fuera para atacar al Real Madrid. Y entonces, pues bueno, ya uno se cansa de poner la otra mejilla y toca revolverse contra esta gente. Contra los que les dan altavoz y también contra los que proclaman esos mensajes. Además, fijaos también cómo empezaba Juanma Castaño introduciendo las palabras de Javier Tebas, ¿no? Sobre si el Real Madrid, bueno, si os habíais enterado que el Real Madrid, que Vinicius Junior no había ganado el Balón de Oro en esa gala del pasado lunes. Y aquí yo simplemente me he echado así un vistazo a los programas de radio, no solo al partidazo de COPE. Y absolutamente ninguno de todos estos adalides de los valores y de la caballerosidad en el deporte, pues sigo esperando, sigo esperando a que nos digan qué les parecen esas imágenes de Rodri celebrando y metiéndose y burlándose con Vinicius Junior, ¿no? Esos son valores del deporte, esos son los valores que hay que transmitir a los chavales que están viendo las redes sociales y los medios de comunicación. No sé, a mí me hubiese gustado tal vez que para mantener esa misma línea editorial que vienen marcando de esta gente, ¿no? Para ser ecuánimes, pues que nos hubiesen dicho también que esas palabras de Rodrigo se las podía haber ahorrado, ya que es tan buen deportista y tan buen compañero. Esto no ha acabado aquí, ni muchísimo menos, porque fijaos, estamos a 1 de noviembre. Este programa ocurrió entre la madrugada del 31 de octubre y el 1 de noviembre y el pasado 25 de octubre fue la vista inicial de ese juicio entre la Asociación de Perjudicados del Bernabéu y José Ángel Sánchez como administrador único de la sociedad que se ha creado para la gestión de los eventos en el Santiago Bernabéu. Ha pasado una semana prácticamente desde esa vista y parece ser que nuestros amigos del partidazo de COPE creen que está de actualidad y creen que es bueno dedicarle 25 minutos, 25 minutos de programa, nada más y nada menos, para que el portavoz de esta asociación vaya ahí a soltar yo creo que muchas medias verdades, ¿no? En alguna tendrá razón, evidentemente, ya os lo he dicho aquí, que creo que el Real Madrid está obligado y siempre lo he mantenido desde el principio a hacer las actuaciones necesarias para que los conciertos que se llevan a cabo en el Santiago Bernabéu estén dentro de lo que marca la ordenanza municipal, pero también os he dado mi opinión sobre que creo que aquí los vecinos están buscando algo más, ¿no? Pues bueno, vamos a ir escuchando y vamos a ir desmontando esas medias verdades por parte del portavoz de la Asociación de Perjudicados del Bernabéu y también de los propios periodistas que están allí, escuchad. ¿Cuánta gente hay afectada? ¿Cuántos son? Muchos, pues solamente en la zona cero, que serían los laterales del estadio y los parques miniculares, pues estás hablando de dos mil y pico personas. Es una verdad. ¿Tiene solución? El Madrid les ha dicho en algún momento, podemos solucionarlo, vamos a poner alrededor del Bernabéu algo que... ¿Es cierto aquello que insonorizaba al Madrid los edificios o no? ¿O es un bulo? ¿Les ofrecieron insonorizar las ventanas o algo de esto o eso fue mentira? Pero, bueno, no sé, desde luego yo no tengo constancia, pero en cualquier caso eso no resolvería el problema, porque una cosa es que las ventanas vibran, ¿eh? Pero es que dentro de las propias viviendas también hemos hecho mediciones y se superan en doscientas veces los niveles máximos. O sea que estamos hablando de cosas... Fijaos, le preguntan ¿cuánto es la gente afectada? Bueno, muchos, muchos. La zona cero, ¿cuál es la zona cero? ¿Qué es lo que se delimita como zona cero? Además hay que decir también que en esos pisos cercanos al Bernabéu hay muchos de ellos que no son puramente residenciales, ¿vale? También hay despachos de abogados y hay otro tipo de negocios que se han instalado en esos pisos de paseo de la castellana porque además son pisos muy caros como para mantenerlos simplemente para vivir. Es normal que ahí también se monten negocios, clínicas y despachos de abogados, notarías, etc. Pero me sorprende bastante que le pregunten si el Real Madrid realmente les ha ofrecido a los vecinos insonorizar las viviendas. Ya vimos en la noticia que se publicó hace unos días en el diario El Mundo cuando se produjo esa vista que parece ser que José Ángel Sánchez sí es una de las actuaciones que han propuesto a los vecinos y lo ha dicho en sede judicial, lo ha dicho ante la juez que está llevando el caso. Me sorprende que aquí el portavoz de la plataforma de perjudicados del Bernabéu diga que no tiene constancia de ello. A lo mejor realmente lo que quieren seguir pintando de cara al exterior es que el Real Madrid no está queriendo tomar las actuaciones necesarias para solucionar un problema. Que repito, el Real Madrid tiene que actuar también sobre el estadio. Pero bueno, si hay viviendas que necesitan esa actuación y el Real Madrid además piensa que si de esta forma se acaban los problemas que se pueden ocasionar en las viviendas aledañas al estadio y al Real Madrid le sale a cuenta, pues bueno, no entiendo el por qué negarse a una actuación de este calibre. Pero además aquí, fijaos que esta gente va hablando, van de supuestos expertos en la materia y fijaos lo que dicen a continuación. Es que el estadio no puede convertirse en una discoteca porque no está insonorizado, está todo abierto y no se puede insonorizar. Es virtualmente imposible. Yo soy ingeniero industrial y algo conozco de esto. Hemos hablado con ingenieros de sonido y es virtualmente imposible hacer eso porque tendrías que cerrar herméticamente todo. Si cierras herméticamente todo... O sea, no tiene solución. En bajo nuestro punto de vista no. A ver, o tiene solución o no tiene solución según los expertos. Pero no puedes decir que no tiene solución según tu punto de vista. Tu punto de vista es totalmente subjetivo. A esta gente, más allá del ruido, lo que le molesta son las aglomeraciones y es la gente que acude al estadio. Eso es lo que realmente les molesta. Si fuese por el ruido, también se habrían quejado del ruido que origina diariamente el Paseo de la Castellana, que es una gran arteria que canaliza todo el tráfico de la ciudad de Madrid de norte a sur y de sur a norte. Si nos ponemos a medir, a lo mejor lo que tienen que pedir es que se esoterre el Paseo de la Castellana. Evidentemente es una obra faraónica que no se podría hacer. Pero es que al final, si esta gente quiere que se cumpla la ley, a lo mejor tendrían que empezar por poner el foco ahí. Pero claro, eso no interesa. Porque esta gente lo que quiere es tener las comodidades de un barrio residencial en el centro de la ciudad como si fuese una urbanización de lujo. Lo que les molesta es la gente. No lo tiene. Entonces, yo creo que el seguir hablando de que van a poner medidas, han intentado hacer cosas, pero bueno, no ha funcionado nada, ¿por qué no puede funcionar? Porque es que, como te digo, es que insonorizar una discoteca es un tema muy complejo, un monstruo como es actualmente nuestro NABU, pues es imposible. Es que es imposible. A partir de no sé qué coste tendría. Pero es que nadie te va a garantizar. Nadie, todos los expertos con los que hables y que no tienen ninguna más que, vamos, que te hablan con honradez, no tiene solución. Esto desgraciadamente no tiene solución. Fijaos, dice, habla la gente que te habla con honradez. Gente al final que ellos van ahí a dar su punto de vista, evidentemente, como no podría ser de otra manera, pero se está incidiendo constantemente en el tema de que hay que insonorizar el Bernabéu. Hay que insonorizar el Bernabéu. No, el Bernabéu lo que tiene que llevar a cabo, el Real Madrid lo que tiene que llevar a cabo en el Santiago Bernabéu son las medidas necesarias para mitigar la cantidad de ruido de decibelios que salen fuera del Bernabéu, que se miden dentro de las viviendas con las ventanas cerradas, que es lo que marca la ordenanza municipal. Lo que tiene que ocurrir dentro de las viviendas es que los decibelios que provienen del Santiago Bernabéu no superen lo que marca la ordenanza. No es necesario insonorizar el Bernabéu al 100%. Y evidentemente esto es algo que en la próxima Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid, que es el próximo 24 de noviembre, por lo que se está comenzando a saber, creo que lo ha dicho Ramón Álvarez de Mon, pues es un sitio bastante importante donde hay que preguntarle al club cómo está realmente el proyecto del estadio, porque evidentemente la ejecución de conciertos, no de eventos, de conciertos, que esto luego lo aclararemos más adelante en el vídeo, es una vía de ingresos muy importantes y que evidentemente mejora la rentabilidad de esa reforma que se ha llevado en el estadio. Vamos a seguir escuchando y desmontando las cositas que dijo aquí en Primetime de radio nuestro amigo de Perjudicados del Bernabéu. A mí me duele, porque yo soy madridista, soy socio, soy abonado. ¿Usted es socio y abonado del Madrid? Sí, hombre, claro, y de una peña. Y además de eso, pero no yo, es que la inmensa mayoría de los que estamos en la asociación, que ya vamos cercano a los dos mil, y mucha más gente que está alrededor, porque eso representa a muchas familias, a siete, ocho mil o nueve mil personas, bueno, la gran mayoría somos flucios del gran mayoría, claro que sí, tenemos gente que tiene la insignia de brillante, la de ahora van, hoy me he encontrado con uno que conozco, y me dice, dentro del mes que viene, o no sé qué día, me van a dar la insignia de brillantes. Es que conozco mucha gente que tiene la de oro, la de plata... Uy, pues como se entere, Florentino va a ir quitando insignias, pero ya se lo digo yo, pero vamos, a pasos agigantados. Ah, claro, claro. Entonces... Fijaos, el argumento este de soy madriesta no lo pongo en duda, tampoco que sea socio del Real Madrid, pero me sorprende que luego se ponga a dar, realmente no da datos concretos, ¿no?, de cuántos están en la asociación, cuántos son socios del Real Madrid, esto lo vamos a ver más adelante, y luego ya por último, la cuñadez que suelta Juanma Castaño de que Florentino va a ir retirando carnes de socio e insignias a los socios que estén en la asociación. Y el otro, sí, sí, claro, sin ninguna duda, que este señor que está ahí de portavoz diga esto, habla bien a las claras de que no conoce y realmente no sabe cómo se comporta la directiva del Real Madrid, porque esto es algo que no se ha hecho con absolutamente nadie. Esto no termina aquí, ni muchísimo menos, vamos a seguir escuchando las medias verdades y las cuñadeces de barra de bar que estuvieron soltando ayer por la noche. ¿Usted es compromisario? No, no, no. ¿Y dentro de la asociación hay algún compromisario? Pues que no lo sé, quizá, no lo sé. Desde luego mucha gente dice que esto habría que denunciarlo, porque vamos a denunciarlo dentro de nuestro club. Me sorprende muchísimo que esta gente, que sabemos de sobra, que está muy preparada, que están muy bien formados. Antes este señor nos decía que era socio del Real Madrid y me extraña bastante con las reuniones que habrán tenido y sabiendo que no, que tienen, o antes nos decía al menos, que tenía muchos socios dentro del Real Madrid. Me sorprende que no sepa a ciencia cierta si tienen socios compromisarios dentro de la propia asociación de perjudicados del Bernabéu, una asociación que, por cierto, antes daba datos bastante inexactos de la gente que era y que ya sabéis que es una asociación a la que se puede adherir cualquiera. Me puedo adherir yo, que no vivo cerca del Santiago Bernabéu, que no vivo en el barrio, se puede adherir alguien que esté en Barcelona, se puede adherir alguien que viva en Noruega o en Sudamérica sin ningún tipo de problemas, ¿no? Luego, para que tengamos ahí bien claros los números, habla de 2.000 personas, pues bien, 2.000 personas si lo comparamos con los 3,6 millones de habitantes que tiene la ciudad de Madrid, ¿vale? Lo que implica la ciudad, ¿vale? El Ayuntamiento de Madrid, que son 3,6 millones, no son ni el 0,1% de la ciudad de Madrid. Y luego me sorprende bastante, pues bueno, ese interés de Juanma Castaño, os lo he dicho antes, que se acerca a la Asamblea de Compromisarios del Real Madrid y me sorprende, entre comillas, ese interés de Juanma Castaño por querer saber si hay socios compromisarios dentro de la asociación. Evidentemente ahora el Madrid no está atravesando por un buen momento deportivo, se acerca a esta Asamblea, hay cosas que hay que resolver evidentemente en el día a día del club, como esto del estadio, pero también os digo que aquí hay muchos intereses por detrás de grupos mediáticos para tratar de caldear esa Asamblea de Compromisarios que tendrá lugar recientemente. Seguimos más con el programa del partidazo de Cope, porque esto de que haya conciertos en el Bernabéu ya era algo que se hacía anteriormente, evidentemente no con la frecuencia que se ha estado haciendo hasta la fecha, pero fijaos. Es que antes de esta reforma del Bernabéu, en ese estadio ya se habían hecho conciertos. Entiendo que son, pero muy pocos. Yo fui a ver, yo en 2015 o 2013 vi a los Rolling Stones allí, por ejemplo. Y yo he visto a Bruce Springsteen, quiero decir, pero cuando en los momentos en los que se realizaban esos conciertos, ¿los problemas de sonido para los vecinos ya existían? Pues hombre, yo me acuerdo porque alguno ha ido, pero te voy a decir que en los últimos 30 años se han celebrado, pues no creo que haya llegado ni a 8 conciertos, ni a 9. No, no, pero si lo digo, lo digo Enrique, porque si eso ya ocurría antes... No, pero el problema, Gonzalo, el problema es la amenaza de convertir el Bernabéu en un escenario habitual de conciertos. Escuchadme, si no lo... Sí, pero si no lo digo por eso, lo digo porque si eso ya pasaba y ya había quejas de los vecinos entonces, alguien, alguien de los que tomaron esa decisión ya sabría que había problemas de sonido. Entiendo, entiendo el tema de que los vecinos no quieran que el Bernabéu atrega a muchas masas de gente para los conciertos, pero aquí no le está contestando. El Bernabéu cuando antes acogía conciertos también molestaba con los ruidos, ¿por qué no había quejas antes y ahora sí las hay? ¿Por qué esta campaña contra el Santiago Bernabéu sobre todo comienza a raíz de que el Real Madrid se hubiese hecho con ese partido de la NFL en el Santiago Bernabéu? Arrebatándoselo al Atlético de Madrid. ¿Por qué antes de esta reforma absolutamente nadie de los vecinos se quejaba del resto de eventos distintos a los partidos de fútbol que se les celebraba en el estadio? No contesta eso, no contesta esto, vuelve a salir por otro lado. Vamos a seguir porque no es lo único que nos dijeron. Vamos con esto. Lo único que tiene la Junta Directiva es convertir el estadio en un eventódromo, quieren hacer de 200 a 300 eventos al año. Eso es una locura total. Si haces uno, que es lo que la ley te puede permitir, un concepto extraordinario, pues yo qué sé, porque tienes que festejar una cosa muy importante. Bueno, pues de acuerdo, oye, todos tenemos que aguantarnos de vez en cuando por el bien común, pero esto no es el bien común, esto es un modelo de negocio y dice, oye, usted no puede vulnerar la salud de los demás. ¿Vosotros creéis que admitiríamos los socios que para que nuestro club tuviera dinero hiciera un negocio de operación de disparate? Pero vamos, como ejemplo, que vendiera drogas, pues no. ¿Vosotros realmente creéis que una persona seria puede llegar a comparar el modelo de negocio del Real Madrid con la venta de drogas? ¿Un socio del Real Madrid? ¿Es esto serio? Además, en esta exposición que hacía, evidentemente se muestra claramente que esta gente realmente lo que quiere es atacar la línea de negocio del Santiago Bernabéu, esa nueva línea de negocio del Real Madrid, porque habla de 200 a 300 eventos a lo largo del año. Siempre utilizan la palabra eventódromo, pero hay muchos de esos eventos que no son conciertos y que no tienen ningún tipo de repercusión sobre el día a día de la vida de los vecinos en convivencia con el estadio. Esta gente va absolutamente a por todo. Esta gente no es que diga, no, conciertos no, pero otro tipo de eventos sí. Esta gente lo que no quiere es tener a gente normal y corriente ocupando sus calles, las quieren limpias. Unas calles que, por cierto, en el entorno del Bernabéu ha pagado la reforma el Real Madrid con su dinerito. Esto no lo olvidemos. Y esta gente lo que quiere es tener esa urbanización privada en el centro de la ciudad, sin las molestias que conlleva vivir en el centro de la ciudad y junto a un estadio que lleva ahí mucho antes que los vecinos. Vamos con más cositas porque luego, evidente, llega la hora de la barra de bar de esta gente, la hora de las cuñadeces. Fijaos lo que decían al acabar de entrevistar a este señor de la asociación de perjudicados del Bernabéu. No, yo veo una... Bueno, yo no veo solución. Bueno, seguro acabas de decirlo, la hay. Hombre, para hacer 200, 300 eventos al año, es de luego, ¿no? Es imposible. No, es que no son 200, 300 conciertos, claro. No, pero... A ver, también no nos confundamos. Cuando hablamos de eventos dentro del Bernabéu, hay eventos que no salen al terreno de juego, que son en restaurantes, en zonas interiores del Bernabéu que no te enteras. Esos eventos los va a poder hacer el Madrid. Claro, eso no va a haber ningún problema. El problema es cuando tú planteas un macroconcierto que altera, él ha dicho, con toda la intención del mundo, 18 conciertos con sus 18 ensayos. Eso quiere decir... Claro, son más días. Son 18 montajes, 18 ensayos, 18 conciertos y 18 veces que hay que desmontar. Claro, son camiones que entran, que salen, y los camiones que entran y salen a las 3 de la mañana. Una barbaridad. La gente que representa o que son afectados por el ruido del Bernabéu son gente, como hemos comprobado, muy preparada. Muy preparada y es un problema para Madrid. Y por la zona donde viven, muy madridista. Claro. Muy madridista. Sí, sí, sí. O sea, es que ya ves, diciendo que... No, es que a uno le dan la insignia de oro y brillantes. Claro, es que llevan 50, 60 años como socios del Real Madrid. Que no es un capricho, vaya. No. No es un capricho. No es un capricho. Hablan de los montajes y los desmontajes de los conciertos. Yo pude estar en uno de esos desmontajes por la noche cerca del Bernabéu para ver cómo salían los trailers. Debo deciros que esos trailers, con las ventanas cerradas, incluso con las ventanas abiertas, no hacen ningún tipo de ruido. Salen por la plaza de Sagrados Corazones y es el ruido habitual y normal que puedes tener en una ciudad como la de Madrid. Además, para esto también se propuso, y está paralizado de momento por la justicia, aparte de la construcción de los parkings, la ejecución de un bypass inferior por la zona de Padre Damián hacia Paseo de La Habana, creo que es, donde ahí serviría ese bypass inferior para aligerar, para aliviar el tránsito de vehículos en la zona. Y evidentemente también que no solo los vehículos que dan servicio a estos conciertos en el Santiago Bernabéu, pues todos esos vehículos logísticos, en vez de transitar por superficie, pudiesen acceder a la zona logística del estadio por ese bypass inferior. Evidentemente ese bypass también se usaría a lo largo del año, las 24 horas del día, para el tránsito normal de vehículos de todos los ciudadanos. Pero bueno, me hace gracia que esta gente esté ahí aseverando que no tiene ningún tipo de solución esto. Y ya para concluir, también se ponen a hablar realmente sin conocer, yo creo, los estadios de los que hablan. Se ponen a hablar sobre los estadios que están en las afueras de las ciudades y por supuesto aquí sale el nombre del Metropolitano. Y sobre todo, no es una guerra orquestada de la UEFA, ¿sabes? O sea, es un problema real de madridistas, que viven al lado del estadio. Lo que sorprende es que nadie de dentro del club, antes de llevar una iniciativa así, hicieran algún tipo de estudio, de prueba o de cálculo de que esto podía pasar. ¿El club o el ayuntamiento? Sobre todo cuando ya ha habido conciertos. Yo es que creo... No, pero ¿quién es el club o el ayuntamiento? ¿El qué? El que da licencias, el que permite hacer eventos, es el ayuntamiento. O sea, no saben absolutamente nada, este clip no me había acordado, pero no saben absolutamente nada de quién realmente otorga las licencias para los conciertos. El ayuntamiento es el que te da la licencia de uso y otro tipo de licencias para el estadio. Pero según la ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid, el que otorga los permisos puntuales para la realización de cualquier tipo de evento, es la Comunidad de Madrid. Y ahora sí, os voy a poner el clip este, el corte este, en el que se ponen a hablar del tema de los estadios, porque no tienen absolutamente ni idea, hablan completamente de oídas. Yo sé que esos estadios no suelen estar en los centros de las ciudades, ¿eh? Bueno, el de Lille está a las afueras, eso sí. Está completamente a las afueras. Aquí se lo he descubierto. Pues está. Es que casi todo lo está. Pues es cierta. No, perdón, te he dicho permanentemente. Pero mira, es verdad que ese estadio, lo que dice Juanma, es estar a 20 kilómetros. Y el Allianz Arena de Múnich, lo mismo, es que la mayoría de los campos están fuera, entonces, aunque se escape el sonido, ¿qué más da? El Metropolitano. El Metropolitano. Sí. Y aún así... Fijaos, aquí sale en defensa el Metropolitano y lo estaban comparando con el Allianz Arena. O sea, esta gente realmente me da la sensación de que no ha viajado, porque alrededor de la Allianz Arena sí que es todo campo. O sea, está lejísimos de la ciudad de Múnich. Está muy, muy lejos. O sea, está en un nudo de autopistas rodeado de bosque por todas partes. Pero es que no es el caso del Metropolitano. El Metropolitano, a pesar de estar en un descampado y pegado a la M40, sí que tiene viviendas cerca. Y en esas viviendas, los días que hay concierto y los días de partido, sí que se escucha el ruido que proviene del Metropolitano. Lo que pasa es que no tiene la misma repercusión mediática o no le quieren dar la misma repercusión mediática a los problemas de salud que tienen los vecinos del distrito de San Blas Canillejas con el Estadio del Atlético de Madrid. Habrá algún tipo de interés detrás, ¿no? Habrá algún tipo de presión que no estamos viendo. Y por eso, normalmente, estamos acostumbrados a ver a Juanma Castaño de Comilonas con Enrique Cerezo y Gil Marín. Además, pues bueno, yo creo que si aquí realmente esta gente estuviese tan preocupada por los problemas de salud, realmente, pues bueno, estaría defendiendo la salud de todos los vecinos, y no la de menos del 0,1% de los vecinos de la ciudad de Madrid. Vamos también con el cierre de Hablar Mal del Real Madrid, que os decía antes que el programa, pues salvo esos minutos en los que habló el portavoz del Valencia, pues estuvieron dedicados a echar mierda al Real Madrid. Después de 25 minutos hablando del tema del estadio, también rescataron unas declaraciones de Jurgen Klopp sobre Sergio Ramos. ¿Has escuchado esta voz de Klopp con Kroos en el... Escuchen, escuchen, escuchen. Mosala en la jugada de la final de Champions. ¿Pero a quién te refieres? Sí, sí, a Ramos. Bueno, si Ramos es un gran compañero. Bueno, pero entiende que no es mi jugador favorito. Bueno, si tú vuelves a ver el partido, si vuelves a ver la acción, te darás cuenta de que es algo despiadado y brutal lo que le ocurre a Salah. Es que eso es una acción que se tiene que volver a ver. Yo estoy convencido de que Sergio Ramos no quería lesionar el hombro a Salah, pero es verdad que también pienso que muy mal no se debió sentir por lo que hizo. Yo no puedo entender su mentalidad. Porque mira, yo por ejemplo, cuando he tenido en el equipo a algún jugador así, yo me aseguré de que no siguiera conmigo. Bueno, para empezar, yo creo que aquí Klopp sí que dice una parte que Sergio Ramos no quería lesionar a Salah. Es un lance del juego que, por desgracia, termina con la lesión del jugador del Liverpool, en la que, por cierto, es el jugador del Liverpool el que comienza agarrando a Sergio Ramos. Jugadas como estas, en el deporte de élite, las hay de todos los colores. Pero ya sabéis que aquí la leyenda negra que han querido crear los medios de comunicación en las redes sociales es la de que Sergio Ramos fue a lesionar a Drede, al jugador del Liverpool. A pesar de que aquí, por ejemplo, Klopp dice también claramente que no cree que fuese a propósito. Pero fijaos también aquí qué temas sacan en la tertulia del partidazo de Coppe. Pero vamos, rajadón. Rajada de Klopp sobre Sergio Ramos. Rencorosa, la tenía guardada. No, no, bueno. La tiene... Si tengo uno así, no sigue mi equipo. Yo también la tendría. Bueno. Lesionará a tu mejor futbolista en la final. A la estrella. Normal que él la tenga. Es que es normal, claro. Sí, hombre, pero si supone... ¿Cross lesionó a Pedri en la Eurocopa? Diferente. ¿Por qué tú crees que fue a propósito lo de Ramos? No, a propósito no, pero arriesgó mucho más que Toni Kross. Bueno, a ver, Toni Kross revienta a Pedri, ¿eh? Bueno, pero... Para cortar una jugada que tampoco era tan peligrosa. El otro no es una llave de karate, pero se parece más a una llave de karate que una patada en el fútbol. Es verdad, pero que yo no creo que fuese aposta. Y si ninguna de las dos fue aposta, son jugadas parecidas, fortuitas. Él está hablando entre amigos y con mucha sinceridad. Creo que luego hay un momento que habla de Courtois y de Karius y tal. Fijaos que sacan aquí el tema de Toni Kross y Pedri, una lesión que se produjo en un lance del juego, en la que además Toni Kross pidió disculpas a Pedri. Es curioso como normalmente los jugadores del Real Madrid siempre se tienen que ver obligados por la presión mediática que ejercen los medios de comunicación a pedir disculpas públicas por acciones que son lances del juego. Y sin embargo, por ejemplo, quiero recordar aquella lesión que provocó de gravedad Sergio Busquets a Lucas Vázquez en un clásico y ni pidió disculpas, ni fue expulsado, ni en los medios de comunicación se montó todo este revuelo. Que salgan aquí estos a hablar de que Toni Kross remitó a Pedri, me parece bastante lamentable. Y nada más chicos, aquí un vídeo, una vez más, se me ha vuelto a ir un poquito de tiempo, que viene a demostrar lo antimadridistas y el uso que hacen estos periodistas de su altavoz y cómo son estos los que finalmente deciden lo que es actualidad y lo que no es. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que paséis un buen día de todos los santos. Un abrazo muy grande y muchísimo cariño y ánimos para los afectados por la Dana en Valencia y en el resto de provincias. Os leo en los comentarios, dejad un buen me gusta, compartid y nos vemos en próximos vídeos directos. Un saludo y a la Madrid. Chao, chao.